El gobernador Mauricio Viladosal inició la arborización del transporte público YETRAM que en su primera fase considera la siembra de más de 1.500 ejemplares en el tramo de la calle 39 del Anillo Periférico al Gran Parque de la Plancha. En la colonia Emiliano Zapata Oriente, Viladosal supervisó el inicio de las labores que forman parte del esquema Arborizando Yucatán, con el que se plantaron más de 800.000 unidades en el estado. Acompañado del alcalde Renan Barrera Concha y la secretaria de Desarrollo Sustentable Saida Rodríguez Gómez, el gobernador sembró el primer ejemplar de la variedad Maculis Rosa y constató la arborización de los 5 kilómetros del tramo, abarcando nueve colonias de la zona. Los más de 1.500 árboles serán de las especies Chacté, Balché, Campanita, Anacahuita, Chaxinquín, Pasac, Chacá, Siricote, Cedro y Maculis Rosa. Las labores inician con más de 600 pocetas y se estima concluir en tres semanas. Con el YETRAM se promueve un estado más verde y se transforma el transporte público, que será la primera y única ruta 100% eléctrica en América Latina, con un vehículo que solo circula en algunas ciudades de Europa y Medio Oriente, como Catar y Emiratos Árabes Unidos. Se fortalecerá la movilidad en el territorio al concretar tres municipios, más de 137 colonias, 80 rutas y 20 sitios turísticos. Se reduce la contaminación por ruido y el dióxido de carbono, que absorben el equivalente a más de 170.000 árboles plantados en 10 años. Tele Yucatán te informa.